La rosa nos marcó Cuando nos desgarró Las manos heridas Tuvieron que soltarse Pero si al dormir En sueños volará Al poderte abrazar Llegaré hasta el mismo fin del mundo A veces tan fuerte es el amor Que sin querer puede herir Más de un corazón En su intento En medio del valor Que los sueños nos dan Surgirá una luz Que los una hasta lograr Volverse una sola fuerza Hasta la rosa nos marcó Cuando nos guió Hasta que un día por fin Nos hallamos de nuevo En ningún momento No olvides aquello Que nos prometimos Ahora que Hasta aquí hemos llegado A veces el amor pretende Raspasar un corazón Por un anhelo noble Hiriendo Ah, si te puedo defender No habrá defensa mejor Siempre habrá Una luz Que despida Hasta lograr Volverse una sola La puerta A veces tan fuerte es el amor Que sin querer puede herir Más de un corazón En su intento Ah, en medio del valor Que los sueños nos dan Siempre habrá Una luz Que los una Tan fuerte es el amor Que puede conmover Lo que siente un corazón Y a la gente Ah, si vienes junto a mí Todo puede cambiar Y el mundo Transformar Hasta que todo al final Se convierta en una fuerza Nuestra Difuntil Se convierta Claro Si no 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 Gracias.